Sofi, ¿por qué estás llorando? Porque lloré en una película muy triste ¿Qué pasó en la película? ¿Qué? ¿Qué pasó en la película? Nooo Es como la niña de esos chiquitos ¿Qué es eso? Sofi, ¿por qué estás llorando? Porque es una película muy triste No puedo No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero ¿Qué pasó en la película? No quiero No quiero No quiero ¿Qué pasó con Magui y Sofi? No quiero No quiero No quiero No quiero Cállate por qué estás llorando Tira la película en el pelo No, no No Es muy triste Es muy triste Es que igual la prendería directo, güey ¿Pero qué voy a hacer? Sí Es muy triste ¿Por qué? No, corta el papel No, corta el pedacito Y nooo ¿De qué se trataba la película? ¿Tú no la viste cuando empecé a llorar? Bueno, el hijo despertó y una cosa se ha acostumbrado a llorar. Buena chavota. ¿De que Jefferson te devoró? Ay, sí. No, pero ahora, baby, estoy triste. Jefferson te devoró ahora, baby. No. Estás triste, Sophie. Se me dejó muy triste y se me dejó muy triste y se me dejó muy mal. Ay, nooo. Ay, nooo. ¿Por qué me dejó muy triste? ¿En serio? Respira, respira Pues yo con la única película que más o menos he llorado así y no tanto es con Los Miserables Con Los Miserables, como Rey León Como que no... Pues sí, pero no así weón Es otro level O sea, está hinchada y todo Jajajaja Ah, de Recuad No voy a llorar madre Corte Mírale los ojos Jajajaja 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 Jajajaja